carita con corazones y un corazón no 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 que ha pasado que le esta haciendo el oque a ver que esta haciendo el octavio saquemos conclusiones saquemos conclusiones a ver para mí se ha puesto de novio con la sofi y jujuy se ha puesto de novio para vos? a ver y si lo llamo? a ver y si lo llamo? hey che y si lo llamo? no dice como no me iba a me enamoras de la chica mas linda de argentina no? no se ha enamorado el oque se me enamora el oque no me estas llamando me estas llamando bueno bueno estoy acá representando lo mejor que se puede de la mejor manera si bien hay mucha competencia nada huevo plata no amigo no sabes como esta el chat amigo esta explotado amigo increíble saludos a toda la gente estamos viendo dentro de muy poco tengo que dejar el celular asi que nada eso saludo a toda la gente ya volveré dale octavio dale amigo cuidate bro eh te amo amigo estamos orgullosos estamos orgullosos éxito amigo éxito todos los días todos los días no acuerdamos vos hoy decíamos como que como se sentía tu ausencia acá en la casa amigo te extrañamos mucho bueno eh amigo hace esa shit corta hace esa mierda hermano nos vemos bro nos vemos bro cuidate 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 vamos a disgusting vamos a Megan vamos a la mirada los a vamos a ver